En esta actividad vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con base a nuestro trabajo interno. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de los procesos por los cuales pasamos para que podamos trascenderlos. Si no nos damos cuenta de algo, no lo podemos transformar. Si no nos damos cuenta que todo el día tenemos mala cara, no podemos empezar a sonreír. Porque es necesario darnos cuenta, pero ¿quién se da cuenta que tiene mala cara? Todos los demás menos nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta porque ya decimos, no, pues es la cara que Dios me dio. No, si te vives sonreído todo el día, pues toda la gente lo va a notar y eso tiene que ver con nuestra vida. Como somos inconscientes de qué caras hacemos, qué gesto tenemos, cómo hablamos, cómo nos movemos y demás, pues por eso, sin darnos cuenta, estamos generando causas y efectos. Vamos a ver justo los tres estados de conciencia que es importante que entendamos dentro de nosotros. En la parte superior se encuentra la supraconciencia o el superconsciente. ¿Cómo se llama? Supraconsciencia o superconsciente. En la parte media se encuentra la conciencia. Y en la parte baja, la inconsciencia. Entonces, de abajo hacia arriba. Inconciencia, conciencia, superconsciencia. Superconsciencia, ¿verdad? Super o supra es lo mismo. El plano humano justamente se encuentra aquí. Aquí solamente vivimos los efectos de las causas que hemos generado. En realidad, en muchas de las circunstancias no estamos conscientes de ello. Por eso ven que está en un fuego violeta metido. Porque ignoramos nuestros pensamientos, ignoramos nuestras palabras, ignoramos lo que hicimos. Nosotros decimos, ay, ¿dónde habré dejado el celular? ¿Dónde habré puesto esto? ¿Dónde dejé esto otro? ¿Qué dije? ¿Cómo me moví? ¿Cómo hablé con las personas? ¿Verdad? Eso no nos damos cuenta. Lo tomamos como un hecho, pero eso es en el plano de la inconsciencia. Cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas, actuamos desde este punto. Desde la llamada alma. Y el proceso de autoconcienciación es el proceso de que nosotros, digamoslo así, ganemos o volvamos a conectarnos con nuestra alma o nuestra conciencia. El alma tiene que ver con todo lo que tú puedes darte cuenta y aceptar y entender y te vas dando cuenta en la vida. Entonces, si ya empiezas a observarte y decís, ah, ¿por qué tengo el gesto duro con mi familia y afuera soy una pirinola andante? ¿Verdad? Y allí es donde te puedes dar cuenta de las cosas. Y luego viene la superconciencia, que es el plano divino. Es el plano del ser. Es el plano donde se encuentra la conciencia o todo lo que nos vamos dando cuenta de las cosas superiores, del amor, de la fe, del poder, de todo lo que llamamos superior o divino. Entonces, podemos leer estos tres estados de conciencia interna. Tú y todos los seres humanos tienen tres estados de conciencia. Número uno, dos, y tres, exactamente. ¿Dudas hasta aquí? No. La superconciencia o la conciencia se ganan estudiando, aprendiendo, conociendo cosas divinas, abriendo tu libro espiritual del momento, escuchando estas actividades, participando de ellas. Aquí no hay otro objetivo, sino que hablar de cosas bonitas, de cosas superiores, de cosas que en verdad nutran nuestra conciencia y que podamos entender nosotros. Lo que abre las puertas a lo divino es la receptividad. Y tú puedes decir, sí, Román, yo soy receptivo. Y yo te digo, sí, qué bueno. Y tú me dices, sí, ya, pues yo soy como el niño que entra al reino de los cielos, porque tengo una gran capacidad de asombro. Los niños todo, de todo se asombran, de todo lo nuevo. Les enseñan algo, para bien o para mal, o un invento, y todo lo chupan, todo lo maman, todo lo aprenden muchas veces en casa, en el círculo cercano, con los primos, con los padres, con los hermanos mayores. Siempre existe una preeminencia con todas las personas que son mayores y ellos están viendo a ver qué hacen. Tú crees que no, pero te están viendo a ver qué haces, cómo reaccionas, ¿verdad? Me hablaba una docente que es del grupo, que cuando un niño te va a preguntar algo, es porque él ya fue, vino, investigó y te pregunta nada más para ver si eres mentiroso o no. Porque San Google ya le dio la respuesta. Entonces, nada más te está, ¿cómo dijiste? Te está calando, ¿verdad? Porque ellos aprenden y absorben absolutamente todo. Ahora ese es el gran punto. ¿Cómo nosotros podemos tener una capacidad de asombro como la de un niño? Tendríamos que ponernos con gran intensidad a asombrarnos de cosas. ¿De qué cosas? De lo que tú quieras llenar tu alma. Una estudiante me dijo, ¿sabes qué, Román? Soy bien pajarera. Y yo le dije, ¿usas muchas pajaritas? ¿Moñitos? No. ¿Eres distraída? O sea, ¿qué andas pajareando? Dice, no, no, no. ¿Ustedes saben qué es ser pajarera? Aquí es ser pajarada. Ser pajarada, ¿qué? Explícame esa definición, por favor. Necesito. Ser pajarada es así como que andar de pajarita. Tener muchos pichoncitos. Tener muchos pichoncitos. Bueno, ya aprendí algo hoy, ¿verdad? Algo muy culiche. Sí, ¿verdad? Que vuela de palito en palito, ¿verdad? Entonces, el gran asunto, me decía, no, pajarera, en la ciudad donde estaba, me decía, es que me gusta ver a las personas del sexo que me gustan y me gusta ver a las personas jóvenes, bellas, lindas, con linda figura, y me les quedo viendo. No, aquí se llama diferente. ¿Aquí cómo se dice? Es que es esa mirada, ¿no? Ajá, esa mirada, pichón, podría decir. En algún lugar le llaman oje alegre, ¿verdad? Oje alegre. Es de ojo alegre. Es de ojo alegre. Entonces, me decía este estudiante… ¿Pero ver a otras cosas y nada más ver? Sí, exactamente. No, nada más dice, a mí me encanta ver. ¿Ve? Me encanta ver. Y dice, pero pues, eso, ¿qué pasó ahí, verdad? Está bien, está mal y demás. ¿Ustedes qué me dirían? Pues está mirando la belleza. Está bien, está observando. A mí se me hace bien. Está observando la belleza, la juventud, el cuerpo, un cuerpo lindo. Una ropa bonita. Y eso te llena. Es muy importante por eso observar en aquello en lo que te quieras convertir. Si quieres ser una persona más linda, observa la belleza, ponte y ve allí, ¿verdad? Que te hagan los cortes de moda. Ve lo que están usando, las marcas, los que está saliendo de nuevo. Ve las cosas lindas. Y no está mal ver gente linda por ahí, ¿verdad? Eso no pasa nada, ¿verdad? Dicen que con ver no pasa nada. Un taco de ojo, ¿verdad? Darse un taco de ojo. Un taco completo. Ver, ¿por qué? Porque te estás llenando de? De la belleza. De belleza, de cosas lindas. Cuando veas un auto hermoso, cuando allí es que debes de aprovechar y utilizar esa capacidad de asobro para decir, qué hermoso auto, está padricísimo. Sí, ¿verdad? Me acabo de subir, aquí me trajeron a la actividad en una camioneta nuevecísima, linda, eléctrica. Tenía hasta diamantitos allí, no la vayan a admirar, ¿verdad? Para admirarla. ¿Verdad? Está hermosísima. ¿Por qué? Porque si tú miras belleza, vas a asombrarte de la belleza y demás. Lo contrario también. Hay que cuidar de no estarnos asombrando de la miseria, no estarnos asombrando de las debilidades de la gente, de la negatividad, de la discordia, del crimen. ¿Por qué? Porque eso, al asombrarte, lo creces más. Entonces, es una gama de posibilidades la que tenemos de asombrarnos de diversas cosas. Todo lo que te asombra le haces, oh, ¿cómo le haces? Oh. Y te lo chupas ahí y se te va hasta el inconsciente. Tienes cinco segundos para que algo entre a tu inconsciente. Si es algo negativo, no le vas a hacer así, te vas a tapar los hoyitos, la boca, no dices nada, nada más observas. Cruzas los brazos para que no se te meta nada negativo. Y le dices, no lo acepto, lo borro. Pero algo lindo, tenemos que empezar a emocionarnos, asombrarnos, contemplar la belleza. Y si ves a una persona linda, le dices, amiga, qué hermosa te ves, amigo, qué guapísimo. Y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Para que se te pegue la belleza, la guapura, la provisión, la salud. Qué saludable estás, qué saludable te ves, qué bonito tu cabello, qué bonito tu peinado. Eso es muy importante, trabajar el asombro. Y eso necesita que se suelten, ¿verdad? Relájense, mueven los hombros, relájense, la boca, la lengua. Porque sí, ¿verdad? Hay que asombrarse con todos los sentidos. Ya deciden hasta dónde, ¿verdad? Y eso es muy importante. Si tú eres tan sensible para asombrarte en una charla de metafísica, el reino de los cielos se te acelera, te entra más rápido. Si con un libro, unas palabras bien puestas de un autor espiritual, te entran y te conectan, esa capacidad de asombro entra y ese tesoro lo haces tuyo. Entonces, es importantísimo trabajarlo y no estar asombrándonos de lo contrario. Sé dónde estoy dando la charla, sé lo que se considera o que la juventud, los niños, ustedes saben, que consideran de pronto heroico ciertas cosas que no son concordantes, que no son lindas y demás. Eso hay que cambiarlo por los héroes, la admiración hacia lo lindo, hacia lo positivo, hacia lo superior, hacia las cosas que hacen la vida mejor, más positiva, exactamente. Entonces, eso es justamente lo que necesitamos. Acto reflejo es la reacción espontánea que produce el inconsciente y que se manifiesta físicamente como respuesta a los pensamientos, sentimientos, decretos y acciones que se tienen allí grabados, sea negativos o positivos. Entonces, le quito poder, pero una persona que está pendiente y tiene miedo de salir porque vio en las noticias que si salía le pasó algo a alguien, etcétera, etcétera, está proyectando eso desde su inconsciente y le va a ocurrir. Entonces, no aceptarlo, no, mucho menos asombrarnos de ello, no hablar de ello y no decirle a la gente, cuidado. Ni decirte a ti mismo, no me vaya a pasar a mí esto. ¿Por qué? Porque lo estás jalando para ti. Entonces, eso se genera y luego se proyecta. Es el modo en que nosotros vivimos y todo lo que vivimos es un reflejo de lo que hemos aceptado inconscientemente y demás. Y además, acuérdense que no vinieron en naves espaciales a este mundo. ¿Cómo vinieron? A través, ¿cómo? Su mamá lo sacó por algún lado. Le salieron por alguna parte a su mamá. Y acuérdense que traen también genéticamente ocho generaciones arriba de ustedes de pensamientos, de emociones, de arquetipos y de actos reflejos en el inconsciente. Que se siguen, se siguen, exacto, se siguen repitiendo. Y se siguen repite y repite hasta que uno de ellos no se da cuenta y le dice, no, lo acepto. Por eso dice que la bendición es siete generaciones. Ajá, nada más falta una, ¿verdad? La tuya y... Exactamente, para los que siguen. Entonces, por eso también Jesús decía setenta veces siete. Porque es el modo en que se replica. Y aparte, el karma, todos sabemos qué es, causa. Y efecto. Toda causa produce. Y todo efecto produce. Una causa. Ok, entonces, no se queda ahí la cosa. Porque la verdadera ley es que toda causa genera siete efectos. Porque vivimos en un mundo séptuple, en un universo séptuple. Entonces, si tú le hiciste mala cara a alguien, van a venir siete personas haciéndote mala cara. Y al contrario también, si tú vives así, con un chistorete en tu cara, todo mundo, van a venir siete personas chistosas a hacerte la vida agradable. Por causa y efecto. Y se van grabando allí. Y ese acto reflejo se queda allí hasta que no lo cancelamos. Por eso es tan importante observar. Si ustedes se dan cuenta que en su familia, en su cultura, ha ocurrido y tienen tendencia a vivir de cierto modo, que no es lindo y demás, allí van observando y van diciéndolo, no lo acepto, lo conjuro a desaparecer. Lo borro de mi vida. La oración es todopoderosa para cambiar el pensamiento porque entra. Hay seres que saben orar, son grandes oradores, porque saben cómo impactarse de su propia oración. Hay estudiantes que cuando empiezan a hacer servicios dicen, me impresiono a mí mismo de cómo decreto. Decreté tan tremendo que me salió del estómago ese decreto, que yo mismo me impacté de mi decreto. Y eso es lo correcto. Si tú tienes la capacidad de encontrar tu oración que te llega, que te llena, que te transforma, ahí está el gran asunto. Y ahí es donde nosotros vamos creando este cuadrante de causación que causan todo en nuestra vida para que sean positivos. Nosotros tenemos que trabajar en el presente con este cuadrante de causación para que en el futuro nos vaya muy bien. Entonces, la mente, los pensamientos positivos, las emociones positivas, los decretos positivos y las acciones, dejar de actuar como ha sido históricamente. Entonces, eso es muy importante para empezarlo a trabajar a toda cuestión que haya hecho nuestra familia, situaciones y demás que no sea bonita, que no sea concordia. Le vamos a decir, no lo acepto, le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Borren todo, es mejor que borren todo para que puedan tener capacidad de asombro ante cualquier cosa. Es muy importante empezar a trabajar desde allí. Perdón, la interrupción. Pero, ¿cómo haces con las emociones? Bueno, es que me regresé acá tantito, porque igual los pensamientos, pues, dices... Pero, ¿cómo haces con las emociones cuando de pronto...? Exacto, qué buena pregunta. Porque el 70% de nuestra vida está destinada por las emociones. Sí, hasta nuestra enfermedad. Oigan bien, las emociones son como el agua. También, no por casualidad, tenemos 70% de agua en nuestro cuerpo. Los pensamientos son los moldes. El líquido son las emociones. Entonces, cuando tú generas un pensamiento positivo, automáticamente ese pensamiento se va a ir llenando de las emociones cónsonas con ese pensamiento. Amor, agradecimiento, salud, devoción, estar pensando en la belleza, en lo lindo, estar asombrado de lo superior, ahí está. Y entonces, las emociones se van cultivando a través del pensamiento. Decía Mahatma Gandhi, ten buenos pensamientos y te va a dar buenas emociones, buenos sentimientos. Ten buenos sentimientos y te va a dar buenas palabras. Y las buenas palabras producen un buen carácter. Y un buen carácter produce una buena vida. La clave sigue siendo... El pensamiento. Y ahí está también la clave. Entonces, si van para atrás, como en reversa, pueden darse cuenta que las emociones, de pronto de temor, están generadas por un molde de temor que nos han transferido, o quizás nosotros generamos, o quizás se nos metió en el inconsciente de que vimos tanta gente quejándose, viviendo mal, nuestros padres repitiendo la misma situación y demás. Entonces, hay que decirle a ese recipiente, no lo quiero, lo conjuro a desaparecer, lo borro de mi vida, lo cancelo, llama a Violeta, consume y disuelve esta situación. Amado Arcángel Miguel, corta y libera este pensamiento que origina este sentimiento. ¿Por qué tendrías que andar angustiado o preocupado así de la nada? Hay gente que se preocupa nada más, así, ay, es que me dio algo, no vaya a pasar algo malo. Es que ya, caches ahí que tienes una emoción que está producida por un recipiente que puedes romper. Cuando se rompen los vasos, los cristales, las vasijas que están por ahí en su casa, así se rompió una cristalización. Entonces, cada que se rompa algo en su casa, bailen el jarabe tapatío, perdón, el sinaloense. Hay una cultura que sí lo hace, ¿verdad? Exactamente, y los griegos tienen un baile que tiene que ver con romper toda la vasija. Sí, o se compran otra nueva, pues, ¿verdad? Pero si se rompe solito es que algo que estaba cristalizado se rompió en su subconsciente. Entonces, es muy bueno. Exacto. O sea, inmediatamente. Inmediatamente, acuérdate que son cinco segundos de que te enteras de algo a que pase a tu subconsciente. Entonces, en el momento en que te enteres, lo cortas. Lo conjuro a desaparecer. No lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo conjuro a desaparecer. Y lo borro para mí y para todos. Y estás haciendo el mejor trabajo para tu comunidad, para que no se extienda la discordia. Exactamente, qué buena lo acabas de analizar. Porque si tú nada más le dices, no lo acepto, tú te bloqueas mentalmente, pero le entra al Señor. Exacto, le rebota. Hay que estar atentos de los deseos que tenemos. Porque no son nuestros deseos. Te dan unas ganas de, así como una tentación de encelarte por alguien, envidiar a alguien, pensar mal de alguien, algo discordante. Ese es un pensamiento rastrero que está buscando a quién, en dónde incubarse. Es un virus. Entonces, tienes que decirle, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie. Le quito poder y lo conjuro a desaparecer. Llama a Violeta, ¿verdad? Eso es magia. Entonces, ya estás vacunando también a todas las personas que están a tu alrededor. Si el ser humano fuera más sensible a todo esto, no habría las discordias que vemos. Pero al contrario, también ustedes son sensibles, yo sé. Y ustedes se pueden dar cuenta del tipo de pensamientos que rodean a la comunidad, por el tipo de pensamientos que les vienen a ustedes. Y tienen posibilidad de prevenir delitos, crímenes, discordias y demás, si tan solo fueran más sensibles a qué está viniendo como gusanito a querer incubarse dentro de ustedes. Cualquier persona normal lo aceptaría y empezaría a sentir temor por eso. Y las personas que no lo aceptan, lo incuban y lo producen ese crimen o esa discordia. Pero el metafísico, al contrario, lo observa, lo mira, dice, qué bueno que ya te vi. Te agarro y te conjuro a desaparecer. Es tremendo el gran trabajo que puede hacer un estudiante de metafísica. No lo pares, mija. ¿Cómo decirlo? Si estás decretando, es justamente para que tú, con tu pensamiento y tu decreto, ores más alto, en tu estado mental, por supuesto, que esa cosa que te quiere distraer. Es como una lucha, entonces, pensamiento y pleito entre el subconsciente y consciente y supracorcio. Exacto. Estamos en el, yo se los digo del modo amable, en el tercer conflicto mundial. Y ese conflicto mundial es mental. Y estamos en este momento exactamente viviendo eso. Por eso vemos tantas cosas que están pasando en el mundo. Todo lo que una persona piensa, automáticamente se exterioriza. No tarda ni dos días. Así es. Pa' bien o pa' mal. Exacto. Entonces, tienen que estar muy atentos de todo eso. Es muy importante la atención para capturar todo ese tipo de discordias que pueden andar ahí rondando. Y luego, luego, disolverlas. Acabar con todo eso. Ustedes tienen ese poder para hacerlo. Tienen el poder interior, tienen el poder de la llama violeta, tienen a los ángeles con ustedes, tienen a los maestros. Están armados para hacer ese trabajito. Entonces, ¿le pido el pido el pido? Sí, exactamente. Acuérdate que entre más elevas tu estado de conciencia, ese estado de conciencia domina. Y eso justamente acaba con cualquier discordia o inconsciente que puede haber por allí. ¿Vamos bien? Sí. Sí.